Para realizar la actuación que viene a continuación, voy a pasar por entre el público. Señoras y señores, estamos viviendo una época en la que el machista está en peligro de extinción. Escriban una palabra, una frase, un pensamiento, un árbol que ustedes les dé la mano. Pero si hambre, no se te ocurre ninguna palabra. Voy a realizar las consignas de los hombres machistas. Quiero que todos los hombres cuando termine la frase llegan un ¡ohé! fuerte. Tú siempre estás más cansado que ella. Hay que tener un poco flojo, un poco flojo. Consigna número dos. Cuando corten las uñas, tíos a la fombra. ¡Qué es la ella de coger! ¡Olé! ¡Cada vez somos más! Consigna número tres. Tú respiras hombro y ya ronca como una foca. ¡Olé! Ya vamos calentando el ambiente. ¿Ven, señora? Cuando haya fútbol, la mujer se tiene que limitar a servir cervezas. ¡Olé! Consigna número cinco. Como falte algo en la mesa, por pequeño que sea, tú siempre tienes derecho a montar un pollo. ¡Olé! Muy bien, con estas palabras que aquí tenemos, voy a conseguir, tras una pequeña inspiración, inspiradme y conseguir lo que les he comentado. Una historia que vaya rimando las palabras. ¡Me voy a inspirar! ¡Me voy a inspirar! ¡Tengo un antiguo segundo! A pesar de que hay hombres, a pesar de que hay hombres que pagan a platos, que los llaman huevados, no están en lo cierto y reclaman sus fines desiertos. Seguro que lo dice alguna tía bruta. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!